al rechazar no se va a rechazar el siempre sucio el delicioso que no falle el always dirty a ver a Scythe es que se viene mi carreada a diamante no quiero hacer ninguna scrim ni probar a fichar en ningún equipo ah vale voy a tirar el bron, dame un segundo venga Scythe, si me lo pasas yo te reacciono yo lo, bro voy voy a tapear como eres Scythe vale esta arriba, esta arriba arriba del mueble voy a tirar piñas eh, cegaduras, ahi va pero raspeo en la puerta si puedo entrar o no voy rompes tu donde esta tio ya he tirado humo cuando quieras madre mia con una agujerita nada al ruido vale a Claymore atras? no esta puesta? yo puedo holdear atras si quieres jude vaya pique me ha metio el cabron si me vas a saltar por la ventana avisa lo tengo, lo tengo, avísame que no me salten por la ventana Capri si, si, si va rotando Ragnarov hay uno ahi, en ventana viene uno de frente vamonos si, todo ese tipo de cosas, yo quiero hacer reaccionando en lugar de reaccionar a pro players o super mega jugadas no esta muy tocado el bandit, el bandit o navada a por el bandit que hacen? nice que hacen? que hacen? no me vieron no jodas otra vez tio cae lo mismo no te han visto que cojones como te camuflas yo quiero tu camuflaje de escudo tio me lo voy a comprar eh, es una chetada eso vale, te sale ese spot de pisear en garaje de club con escudo? osea igual si, pero no caigo ahora que camuflaje lleva con escudo? uno gris pero juro eh, que es como la cuarta vez que yo cuento de hecho en las recopilaciones de tweets de youtube se han visto bandit de que no lo ven eh jager ni siquiera ah no, está aparecido lejos de verdad es para que vea nadie como un camuflaje rosa bien llamativo el personaje yo siempre lo digo en plan montagne es el unico personaje que no hace falta camuflarlo vale, si podes cuidarme los bandits porque ah, no estan puestos quizás se debe hacer bandit trick con vos mi vuelo que la hizo lo? voy solo asi vamos despejando toda esa zona con quien voy? estoy abriendo ya joder tio, justo en la abertura había uno bueno, ya esta abierta y creo que puedes pasar caminando sin tener que saltar Capri medusa medusa cv lo vuelvan le puedes dar eh no se quien esta en el pasillo mas derecha y udu se la puedes empujar a pasillo esta apuchando a ojo ahí, marcada buenisima se cayo te ha tropezado no? si tenes en fuente alivy alivy en fuente pongo pasos a mi derecha tio me cago en mi puta madre con los capcans hay uno alla atras del coso a ese, donde se ponen siempre no 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 hay en la taquilla imaginate si van ahi no me tientes si plantamos arriba nos visitamos no quieres ver la plantada troll voy a intentar plantar arriba bro donde no se puede fusear es verdad eeeeh lo que tu bolsa da? si damela a mi he estado buscando el nombre me cambié el nombre de caudillo una ronda con blas no andre forzado al campillo quitas con cctv tengo drone en cctv esta limpio no hay nadie esta limpio vale hay una meluise ahi en L hay alguien? y me pilla colocando la claymore oye este juego voy a fusear me puedes holdar la puerta tu luego? sledge voy cuando estes de matar a todo el mundo hay uno si hay uno va a salir eh no dale 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 conway ah al frente esta aqui periodictor cc ahi pino amarillo me han miedo cargarme el sitio y que no puedo subir da igual no importa la gana muy lista muerto no me sale por detras hija puta me tira me tira encima de las manos agarra el sitio y le plantan ahi el acoso de una nada nada ya esta sigue ahi sigue ahi ay mierda no era rompiendo los azules tambien oh que mal esta 60 de vida agachate no al mueble gris al mueble gris a la derecha a la esquina del mueble gris el mueble gris mueble gris mueble gris ah vale 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 mira para arriba mas arriba ahi búscalo sendaval por ahi un poquito mas pa la izquierda no paro de la mia mira para ahi 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 ahí esta planta planta y rompe las cajas apenas caes por favor dime que si dime que si rompe las cajas es un martillazo y ya esta se acabo se acabo a la verga hay drone? no me he jalado bien ese drone no no me vamos a lo ve esta yendo para ahi esta yendo para ahi mira como salta 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 pequeña langos es la segunda es la segunda no se mira 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 es la mejor tu puedes crack has sido la mejor no se lo toman bien no se lo toman bien ya ya yo quería que se que piquen que bueno tio metedlo en un agujero extrema ¿donde queréis automira? Quizás ahí, si la pones agachado, pero sin reportar. Un fuente también se puede poner. Tron de glitch, roto. Y aquí también está el glitch de las granadas, que no lo hemos usado. No lo hemos usado antes. Sí, yo lo iba a usar. Pasa que había un Jager, pero tenía ahí... Opinidame entre medias de las dos paredes de B. No, no me he tomado el Ricardo. Ah, yo me quedo aquí, mira, yo me quedo aquí. ¿De cuál? De las dos paredes de B. En medio. Nunca me acuerdo. Ahí, ahí está ahí en medio. Viene en el medio. Ahí va. Nunca me acuerdo, tío. Esa puta garra. No sé si querían re-electrificar las tres o dos. Dos, las dos. En L va a jugar alguien. Eh, no. He fortificado para que no respalinen ya. Si te digo la verdad, tengo miedo. No, ahí le fallé todo. No, ahí le fallé todo. Fallé, le fallé. O sea que... Ojo en la abierta de ventana de taquillas, Guille. Save, Guille. Rappel. Está bien, Rappel. Está bien, Rappel. Save porque no saben dónde está la garra. Van a perder un mazo de tiempo buscándola porque quieren abrir. Pues me han abierto la mina. No le voy a ganar matando, eh. Le voy a ganar con pura estrategia. Juega de tu escudo y ya. Yo te cubro la ventana. Vale, Twitch rota. Vale, ya no tienen. Ok. Va a continuar abriendo. Electrificate el escudo. Electrificate el escudo, Guille. Voy a dar la granada. Ninguna de las dos. Perfecto. Yo tengo la ventana por si rushean. Voy a dejar de asomar la cabeza porque es que... Si pusieran hard, avisa que tiro humos. Jack, creo que te quieres matar. Tienes uno y el dos. Muerto el VAR. Tienes SLEG en tu espalda. Mateo, VAR. Instales de Chen Fuentes, ahí tumbao. Vale. Se levanta. Movido. Si siguen pink, piñamelo que pueda devolver. Cuidado Capper y cuidado. No corras, no corras, no corras. No corras, no corras. Que huido ruidos por él. No me viene acá. Pa' esconderme con los drones nomás. Vale, vale. Yo te digo, eh. Nada, nada. ¿Por dónde? Fuente. Cuántos segundos. Tenéis los smokes y los ecos. Fuente, fuente. Full fuente. Tres en fuente, eh. Y tirando un humo. Predictor, tira un humo. Buena, buena, buena. Justo, justo, justo. Perfecto. Eh. De fuera hay uno. Joder, estaban aduanas Twitch. ¿Están plantando? Si. Están plantando. Bueno. Aguantate. Es defuser eso. Joder, macho. Coge el drone, Capri. Muévelo. Que 17 segundos. Le van a rushear, yo creo. Uno rushear y el otro plantará. No. Hay uno que se ha ido pa' A. Ahora va para el hatch. Ahora van los dos pa' allá. Los dos hatch. Ya están ahí los dos. Se ha tirado uno. Se ha tirado uno. Se ha tirado, se ha tirado uno. No. Ya está. Ya está, ya está, ya está. Que buena. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Muy bien jugado. Let's go. Esta gente tiene que estar gritándonos de una manera. Ya, ya. Les hemos ganado. De las maneras que les hemos ganado. Estamos ganando y matando a poco. Sí, sí. Por control, ¿eh? Porque ellos te matan más bien. Una forma honrada y honesta de ganar. Ahí va. Vamos a romper la caja, ¿no? Ahora, por favor. Si no se vayan a subir, rompenla. No se preocupa. Un Jager hace falta. Vale, un Wemite. Las garras. Las colocas siempre ahí. Si no, otra vez que jugamos ese punto. Si querés. Serviría para que no abran el mago. El que, el que? De ofisil ganando de forma pacífica, ¿eh? Estamos matando poquísimo en plan. Un 6, 7, 8. En el próximo momento y luego romper la caja. Que me voy a quedar ahí subido. Mira, 9 kills y vamos. Y el otro equipo lleva 10, 14, 17, 18, 19 kills. Y vamos 3-1. Mira cómo estaremos ganando. Un juego bonito. Somos pacíficos ganando. Va a reforzar. No hace falta matar para ganar. ¿Cómo se usan las cartas? Exclamación, cofres. Y ahí. No hace falta matar para ganar. Voy primero y no he matado a nadie. Bueno, eso está todo dicho. Me paso CTV. La hash, glitch, la hash. John, me queda un refuerzo. Y habría que hacer la rotación S a S. Ponemos Jager acá porque si no... Si, Jager ahí obligatorio. Es que nunca jugo Jager, la verdad. No, no, pues tu pregunta. Marlech. Sí, sí. Tú, ¿de dónde van los Jagers? No me lo tengo. Además, creo que era el que se había quedado antes último intentando defuser. Muerto. Me ha tirado a mi Superfire. Y lo mato yo por un agujero de bala. Qué panda Warren. Hay una IQ también ahí al fondo. Tienen pinta de llevar Twitch porque no hay cámara. Hay IQ, hay IQ. Igual. Eh. No sé si hay Twitch. ¿Le hago rana o...? No, esperándome, esperándome. Me he caído tío, me he caído. Qué emoción que se ven los ojos del tron de Twitch. Ahí la Twitch. Sí, le falta un pelo. Ay, ya muerta. Nice. Vaya guarro. Estoy guarreando esta partida. Hay otro. Hay otro, hay otro. Estoy guarreando pero lo inguarreable, eh. Nooo, mis agujeros de bala. Vale, muerta. Está ahí fuera en la calle, eh. He matado a 3. Puro agujero de bala. No puede ser tío. Mamma mía. Hija de mi pin. El chulo ha matado a 3 esta última ronda. Qué cojones tío. Qué partido más ronda. Podemos ganar. No puede ser. 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 ¡Gracias!